Música Traidores que andan de rodillas por dinero Tende patria, viles traicioneros, tacayos, ratreros del gran invasor Traidores porque al pueblo siempre lo engañaron Lo burlaron y discriminaron y lo asesinaron en calles y prisiones Y lanzó Porque anhelan con toda su alma ver la bota imperial con sus armas pisando el alma a nuestra nación Y son Sin vergüenzas malintes confesos han perdido el honor y por eso venden por un peso nuestra dignidad Música Traidores no podrán ensuciarle la historia a esta patria tan llena de gloria Sagrada memoria del libertador Traidores con su llanto y las ganas quedarán Pero ustedes jamás volverán a pisar al pueblo jamás volverán Y lanzó Porque anhelan con toda su alma ver la bota imperial con sus armas pisando el alma a nuestra nación Y son Sin vergüenzas malintes confesos han perdido el honor y por eso venden por un peso nuestra dignidad Colorín 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 Y la historia y la jodienda se les acabaron Colorín 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 No volverán el pueblo se los ha jurado Colorín 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 colorado, ya te conoce el pueblo bacalao salao, colorín, colorado, ahora vive llorando y pidiendo, colorín, colorín, colorado, pero el pueblo anda reto y revolucionado, no hay cacao, colorín, colorado, y menos pa' los que saltaron para el otro lado, avisado, colorín, colorín, colorado, ustedes y sus medios están ya pillados, colorín, colorado, Ya los conoce el pueblo, bacalao salao Colorín, colorín, colorao Ahora vive llorando y pidiendo ¡Cacá! Colorín, colorao La historia y la corrienda se les ha acabado ¡Cacá! Colorín, colorín, colorao